Dentro de las actividades de responsabilidad social corporativa, la Agencia Pública Empresarial de la RTVA ha habilitado como espacios para la creación artística algunos de los edificios de los centros de producción de Canal Sur en las diferentes provincias andaluzas. Salas de exposiciones disponibles para su uso en cualquier disciplina artística, de manera individual o colectiva, como son las muestras que se han podido ver en los centros de producción de Canal Sur en Cádiz, en Málaga y en Granada. Así que en ocasión del quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano, la Sala de Exposiciones del Centro de Producción de Canal Sur en Cádiz ha acogido la exposición colectiva Circunnavegación 3.0, inspirada en esta odisea de la navegación luso-española. Este proyecto de 29 autores nace en el Grupo de Investigación Arte Plástico Secuencial Experimental de Estampación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla, dedicado a la celebración de efemérides y gestión de eventos de relevancia. Cada autor tiene la libertad de desarrollar la gráfica, la estética y la plástica que corresponde a oportuna dentro del propio concepto de la circunnavegación y nosotros lo hemos llamado Circunnavegación 3.0, por darle ese concepto más moderno de la diversidad que tenemos a lo largo del recorrido del planeta con el 3.0 que está en la web. A partir de ahí tenemos desde grafitos, grabados, incluso bordados, óleos, serigrafías, técnicas mixtas y todas las variantes posibles dentro de técnicas que podemos desarrollar dentro de un colectivo artístico. Por su parte, el Centro de Producción de Canal Sur en Málaga expone la obra Recortables de Jesús Villalba Bedoya, Bild. Diez obras de gran formato sobre realidades cotidianas, abordadas con mirada hiperrealista, realizadas en guache sobre madera maciza y silueteadas en las que prima más la forma que el fondo. Son cosas cotidianas que me llaman la atención por la forma que presenta un simple gesto de quitarte una camisa. A mí me da eso una forma muy distinta de verlo normal. Y entonces eso es lo que me casta a mí la atención de querer realizarlo. La muestra Voces Patrimoniales, artistas andaluzas del siglo XIX, basada en la investigación que sobre artistas andaluzas desconocidas ha realizado su autora, José Facano, docente de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, se expone en el Centro de Producción de Canal Sur en Granada. El conocimiento de estas mujeres y sus creaciones artísticas han inspirado esta colección que utiliza materiales textiles. Una interpretación abstracta, conceptual, de un pecho. Y cada pecho simboliza una mujer pintora del siglo XIX, porque nos han llegado a nuestros días y siempre han estado olvidadas. ¡Gracias!